Acabamos de dar a conocer un documento que elaboraron los diplomáticos de México, Colombia, Colombia, Argentina y Bolivia, en donde con apego a acuerdos internacionales se exhorta a los responsables de la conducción política en Perú de que se respete el voto de los ciudadanos y también que se respeten los derechos humanos, que no se reprima al pueblo. Ni para bien ni para mal no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero. Entonces, lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando, unirnos con otros países para buscar una salida democrática sin violación de derechos humanos al conflicto de Perú y expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Perú, que no debe de ser víctima de represión. Respectar la voluntad ciudadana de las formas, restituir al presidente Castillo. Es que ganó el presidente. Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió.